Muy buenas a todos. Con la Vuelta a España ya en marcha y tras vivir una épica subida a Pico Villuercas, cumplimos Roglic arrebatando la victoria a mi querido Van Etbelt sobre la línea. Ha llegado el momento de volver con los noticieros ciclistas dedicados al mercado. En lo que llevamos de agosto se han confirmado numerosos movimientos y han surgido más y más rumores. En este vídeo hablaremos de todo relacionado con el Astana, Red Bull Bora, Bahrain, Groupama, Kofidis y Jaip Kalula en cuanto a los equipos del World Tour. Ya tratará de dejar su vida para el jueves tocará al resto, como Movistar, UAI y Visma. Sin más dilación, ¡vamos ya con el vídeo! Comenzamos nuestro noticiero con el Astana, para el que tenemos una importante actualización empezando con la renovación de Harald Tejada. El colombiano continúa creciendo como escalador y contralogista ocasional, con Top 10 en etapas del Tour, Dauphiné y Paris-Niza y se ha ganado su continuidad hasta el final de 2026. Continuamos con las despedidas, y es que tras una década como líder del equipo, Alexei Lutsenko cambiará de aires los dos próximos años en el Israel Premier Tech. Una pérdida notable, al igual que la de Mark Cavendish, del que se ha confirmado su última carrera tras lograr el récord de 35 victorias de etapa en el Tour. El Prudential Criterium de Singapur del Tour de Francia, que se cerrará en noviembre. Otras dos bajas esperables son las de los kazajos Dmitry Grudev y Yevgeny Giddish, que no deberían continuar en un equipo que buscará numerosos refuerzos en el mercado. Más allá de los otros oficiales que dejaremos para el final, tenemos tres ciclistas de perfiles muy interesantes. Según Cirrus Conamiglio, la llegada de Nicola Conci, un ciclista combativo que podría sumar mucho a las carreras de un día italianas, ya estaría cerrada y solo faltaría la comunicación oficial. El fichaje de los otros dos está mucho más lejano, con Natnael Texfaccion, un ciclista rápido con capacidad en la media montaña, con probable destino en el Movistar, y el tercero es el proyecto de voltómano Davide Piganzoli. Si bien vimos anteriormente que tiene la intención de cumplir su contrato con el Poltico Meta en 2025, el Astana quiere hacerse con sus servicios ya de ya y no cesa en su búsqueda de un nuevo líder italiano tras Vincenzo Nibali para las vueltas. Del campo sub-23 podrían llegar otros dos jóvenes talentos de 22 años para las vueltas por etapas. Darren Van Beekun, ganador de la Ronde Lizard con el final del Visma, aunque también suena para el DSM, e Ilkan Dostoyev, que ha realizado una brinda temporada con el final del Astana. Segundo en Ruanda y Valle d'Aosta y reciente ganador de la Turul Romanei. Están dudando en dejarle un poquito más o subir al 2025. Y finalizamos el Astana con las dos llegadas confirmadas. La primera es la de Alberto Betiol, que ya se incorporó el 15 de agosto con efecto inmediato y para los tres próximos años. Tras 10 temporadas en el EF Education y a pesar de supuestamente haber renovado hasta el final del 2025 o 2026 con dicho equipo, el campeón italiano de fondo cambia de aires en medio de su mejor temporada 2019, ganando la Milena Torino o Buclé de la Maggiène. Esperemos que su adaptación sea rápida, gracias al ambiente italiano del Astana, que necesita que sume puntos desde ya como un nuevo líder para las carreras de un día. Supuestamente, el EF no ha recibido una compensación económica. Y la segunda es la del escalador Wout Pulse, que ha firmado por trasero una temporada a sus 36 años y se ha marcado un objetivo muy claro, ganar una etapa en el Giro de Italia y completar el triplete de victorias en las grandes vueltas. Con su comacia en la montaña, seguro que estará en la pelea de varias ocasiones, aunque también le podríamos ver en las clásicas. El siguiente capítulo se lo dedicamos al Kofidis, que si bien ha perdido a dos corredores súper importantes como Sangley y Martijn, ya anunciado en sus nuevos equipos, ha confirmado 6 de sus 9 fichajes para 2025. Empezamos por Dylan Teuns, que en sus 2 años y medio con el Israel no ha llegado al éxito que tuvo con el BBC y Bahrein, con el que ganó la flecha balona en 2022. Este año fue segundo en la flecha rovanzona y octavo en un tour de Flandes en el que estuvo muy fuerte, así que Basseg la ha definido como el nuevo líder del Kofidis para las clásicas. El otro más conocido es Emmanuel Buchmann, que tenía que abandonar el Red Bull Bora tras 10 años después de que le dejasen fuera del Giro para el que le habían prometido la capitanía. Si bien el escalador lleva años sin rendir, como en 2019, en el que fue cuarto en la general del tour, llega un equipo en el que volverá a ser la opción número 1 para la escalada. Otros dos que reforzarán este apartado son Sylvain Monique y Simon Carr. El primero necesitaba un cambio de aires tras dos años en el loto sin disputar ni tour ni giro y es un ciclista capaz de anotar top tens y top cincos en carreras cortas de una semana. Por su parte, el británico pero muy francés Simon Carr, que creció en Carcasona, Occitania, tiene un gran olfato para las escapadas y también puede rendir en generales de pequeñas vueltas y carreras de un día, ganando el trofeo Calviat y en el de los Alpes es de 2024. El quinto es Van Tanfegon, un ciclista que si contase con un fuerte equipo alrededor se pondría las botas en el calendario francés .pri.1. Es adepto a los recorridos sinuosos y las colinas y descubrirá el calendario World Tour tras sus 5 años en OTAN ENERGYS. Y el sexto y último es uno que estuvo en 2019-2020 con el Cofidis, también Tuzé, que será un buen gregario para Theuns en el pavés, aunque también contará con oportunidades en carreras de menor nivel en las que podría destacar como puncher. Por cierto, Emanuel Buchmann es el único que ha firmado por tan solo una temporada, Carr por 3 añitos y el resto por 2. Y ya que estamos, fijaos en esto, decenas de cuentas de bots en X, Twitter, celebrando algunas contrataciones como las de Buchmann y Theuns, o mejor dicho, Theuns, como podéis leer en los tweets. Espero que el que aplicase esta estrategia sea ajeno para el equipo. Y si os preguntáis, por los dos del Movistar, Arambur y Samitier, deberían ser los siguientes que serán anunciados por el Cofidis, pues tanto Cirox con Emilio como Daniel Benson han asegurado que sus acuerdos con el equipo francés están prácticamente cerrados. Y seguimos en Francia con el Grupo Mets de G, precisamente el equipo al que llega nuestro filósofo favorito, Guillaume Martin. El escalador Normando ha tenido 5 años notables en el Cofidis, semi por encima de los 1000 puntos y un top 10 constante en las vueltas por etapas del World Tour y en las clásicas de Media y Alta Montaña. Tendrá que seguir a este nivel las 2 próximas temporadas en su nuevo destino, donde a sus 31 años ya no es tan joven ni llegará al nivel de aquel que reemplaza, Lenny Martínez. La perla escaladora del Grupama ha decidido abandonar el equipo en el que creció en favor del Varian Victorious, donde continuará las 3 próximas temporadas y formará un interesante trío para las vueltas por etapas junto a Antonio Tiberi y Santiago Buitrago. Hasta los tours de Francia y Suiza, el año Bellini había sido escandaloso, brillando también en las clásicas, y Milan Erzen sueña con llegar al podio de la Gran Buclé con su nueva adquisición de tan solo 21 añitos. ¿Lo lograrán? Tras este intercambio, hemos de hablar de los fichajes de cada equipo. El Bayern anunció la incorporación de 4 jóvenes talentos, 3 desde su filial. Los dos primeros, Vlad Van Mechelen y Max Van der Meulen formaron parte del DSM, y en el caso de Vlad, su llegada se debe a una mezcla entre su notable talento para las clásicas de Pavés y el sprint y que sus padres sean directivos del filial junior del Bahrein, el Caníbal. Por su parte, Van der Meulen tiene un perfil muy todoterreno y combativo, ganador de etapa y de los puntos finalizados en la Ronde del Isaac. Los otros dos son más velocistas, con Daniel Skerl, ganador de la popularísima y de una etapa en la Ronde del OAS, que finalizó segundo en la General, mientras que Thakkersen, el hijo del General Manager, Milan, es más versátil y se impuso sobradamente en el GP Adrian Mobile. Y atención, porque tenemos un fichaje no oficializado pero muy sorpresivo. Quizás recordéis a Robert Stannard, que el 5 de junio fue suspendido retroactivamente entre 2018 y 2022 por anomalías en su pasaporte biológico y declarado culpable de haber utilizado un producto o método prohibido. Pues bien, Stannard era libre de incorporarse a cualquier equipo desde que se publicó la sanción y en la web de la UCI anuncian su fichaje por el Bahrein Victorious, para lo que queda de 2024. Por parte del grupo MFDG, tenemos dos llegadas hasta el final de 2026. Johan Jacobs trae su combatividad y experiencia en las clásicas del norte desde el Movistar, y será un importante asistente de Maduai Kun en dichas carreras. Y un poquito más joven, y desde el continental Thick U Nance Atlantic, viene Clément Brass Afonso, con un buen perfil para sumar top tens en el nutrido calendario francés de colinas y media montaña. Otro que debería ser anunciado próximamente es Tom Donenwirth, francés aunque no lo parezca, que ha cojado un gran primer año en continental con el filial de Decathlon, top 4 en el Tour de L'Ain y podio en Alps y Serre Tour, aunque ya tiene 26 años. Y finalizamos este apartado con las dos renovaciones nuevas de Groupama hasta el final de 2026. Un contrastado y combativo gregario y capitán de ruta, Olivier Legac, y el compañero de promoción de Martínez y Gregoire, Enzo Paleni, al que recordaréis por su sacrificio en la quinta etapa del pasado Giro de Italia, para que el pelotón no cazase a sus compañeros de fuga. El siguiente equipo en nuestra lista es el Jai Calula. Los australianos han sufrido la pérdida de su líder para las vueltas desde hace una década, Simon Yates, pero han encontrado a su reemplazo local con Ben O'Connor. En sus cuatro años con el AG2R, el escalador ha sido cuarto en Tour y Giro y ha acumulado más de 5.000 puntos UCI en total. Juntos han marcado el objetivo de convertir esos cuartos en lugares en el podio de las grandes vueltas. O'Connor contará con dos nuevos gregarios para la montaña, Cohen Bowman y Paul Dabble. El primero deja tras el bisma tras 9 años en los que, cuando no ha tenido la oportunidad, no lo ha dejado escapar. Como en el Giro 2022, con sus dos triunfos parciales y la montaña, o este 2024 imponiéndose en la setimana Copia e Bartali. Esperemos que en el Jeico encuentre más espacio, aunque quizás haya overbooking con Paul Dabble. El británico de 28 años ha realizado su carrera en Italia y esa temporada con el Polti Cometa ha sido su mejor, con numerosos top tens en pequeñas vueltas por etapas como Turquía o Eslovenia. El Jeico también ha sumado un importante refuerzo para las clásicas de pavés y los trenes de velocidad de Ewan y Gronhevegen, ya sea Suterlin, un veterano rodador alemán súper contrastado y con un buen motor para las grandes vueltas. Y el quinto y último fichaje es el de un gregario puro y duro, el sólido rodador y todoterreno austriaco Patrick Gamper. Todos han firmado por dos temporadas, con Willer Flitz confirmando el ya conocido adiós de Jan Mas, del que no conocemos posible destino. Finalizamos el Jeico con una interesante iniciativa que se iniciará la próxima temporada. Los ganadores en la categoría sub-23 de la recién creada Pro Veloz Super League Australiana, cuyo director es Jerry Ryan, el dueño del equipo, se ganará en un puesto como Stager, Pecario, tanto en el equipo masculino como en el femenino. Las novedades del resto de equipos World Tour las agrupo en este apartado, que comenzamos con Caden Groves. El ganador de la segunda etapa de la Vuelta a España comentó la mañana del lunes que no continuarían en el Alpecin y que ya había firmado un nuevo contrato con otro equipo. ¿Cuál sería? Sondavan Bahrain, Astana o UVI, pero hace unas horas el Alpecin anunció la renovación oficial de su segundo velocista hasta el final de 2026. Una pequeña mentirijilla de Caden, que ha desvelado su ambición por destacar en las Clásicas Primavera y ganar en las tres grandes, aunque teniendo a Philips en el equipo no le será fácil. En cuanto a promociones desde filiales, de la G2R ya conocíamos las no anunciadas oficialmente de Isidore, Chamberlain y Pedersen, y si bien no llegará Kylian Bersuren, el cuarto será Leo Visio, una gran perla francesa escaladora que finalizó tercero la Curs de la P y sexto el Giro Next Gen. Desde el filial de la Arkea, además de Pierre Thierry y Martin Jota, deberían subir al primer equipo dos escaladores como Embret Svestad-Barsen y Luis Goulant, que han sumado buenos resultados en Eslovaquia, Alps y Seag-Tour o el circuit de Sardens. Por cierto, de la Arkea también tenemos el mismo número de salidas conocidas, Mathis Louvel, que se marcha al Israel, el Sprinter David Decker, cuya agencia le está buscando un nuevo destino, otro ciclista, cuyo nombre no quiso desvelar esta cuenta de X, clave si te gusta la Arkea, y Kevin Ledanois, que anunció su retirada inmediata el 15 de agosto. El campeón del mundo SU-23, allá por 2015, no contaba con la motivación suficiente y quiere pasar más tiempo con la familia. En los próximos meses se probará en el Ciccross con el team Revelle Roadborn. También tenemos el fichaje por dos años de Camille Bonneau por el Intermarché. Es un buen escalador, el mejor ciclista del Flanders-Balois y ganador de etapa en la Arctic Race of Norway. Y el último es el joven Frank van den Broeck, que a pesar del interés de muchas formaciones del World Tour en reclutarle tras destaparse a temporada, preferiría no solo cumplir, sino ampliar su contrato con el DSM. Todo esto según Willerflitz. Y finalizamos el World Tour con el repaso conjunto al Red Bull Bora y Lidl Trek. Del primero ya se han oficializado muchas salidas como las de Jungles, Saghman o Haller, pero también la de Leonard Camna. El voltómano ha firmado precisamente con el Lidl Trek para las tres próximas campañas. Si volviese a su mejor nivel, tras el atropello que sufrió hace unos meses, Camna será un regalo de lujo de élite para Tao West Yelmose, aunque también tendrá sus oportunidades. Con este mismo equipo, ha renovado por dos años un ciclista que no firmó sus contratos de temporada hasta enero, a Manuel Ghebrey Xavier. El Eritreo ha mostrado en el Giro de Italia y demás competencias, ser un regario incansable y humilde que puede tirar kilómetros y kilómetros de pelotón. Volviendo al Red Bull Bora, se han oficializado tres llegadas, siendo dos de ellos escaladores. La primera es la de la gran esperanza italiana de 20 años, Giulio Pellizzari, tercero en el Tour de Eslovenia, y que cobajó varias actuaciones de máximo nivel en el Giro, siendo derrotado únicamente por su ídolo Pogacar en una etapa. Y el otro es Finn Fischer Black, un pegador que veía en terrenos ondulados, ganador de la Muscat Classic y tercero en las vueltas a Burgos, Oman y Lula. Ojalá adquiera más responsabilidad en el calendario World Tour, aunque veremos si encontrarán el espacio necesario para desarrollarse. El tercero y último es Lorenz Pizzi, un joven de 22 años que causó sensación en el periodo de Clásicas, séptimo en la pared Roubaix, y ganador al inicio de temporada de la Cadel Evans Getousian Road Race. Es la primera ficha del nuevo bloque para las carreras de un día que creará el Red Bull Bora, al que también llegarán Lazcano, Tratnik y los hermanos Van Dyck. Por cierto, muy probablemente los tres hayan firmado por tres campañas, aunque Finn quizás por dos. En cuanto al mercado de los Pro Teams, tenemos que hablar de los tres que están delante en la clasificación. Por parte del Lotto Destiny, hemos de destacar las salidas de Vermeer, Simon y Ké, y la promoción de otro más del filial, Stephen de Sweetener. En su único año Sub-23 se ha comprobado el enorme potencial que tiene para las carreras de un día, como rodador y sprinter, imponiéndose en una etapa del Giro Next Gen. Ha firmado hasta el final 2027 y el próximo año alternará el calendario Sub-23 con el profesional. Además, Direct Me lo ha confirmado que en 2026 otros tres seguirán sus pasos. La gran promesa de la escalada, Jarno Vidar, ganador del Giro Next Gen, el de Valle d'Aosta y Alpsiser Tour. Mathis Grisel, un versátil sprintary classicómano que se impuso en el Tour de Namur y una etapa del de Bretaña. Y Milan Donie, escalador vencedor de la flecha ardenera y gran gregario de Vidar en el Giro. Eso sí, si a este último le fuese muy bien en el Avenir y en las clásicas de fin de año, se plantaría en su promoción ya en 2025. Del primer equipo tenemos tres renovaciones por dos temporadas. El segundo sprinter, Milan Menten, experto en carreras de un día menores, tercero en el reciente Tour de Lobaina y ganador del examín en 2023. Liam Schlock, que ha progresado mucho esta temporada, como classicómano, muy combativo, cuarto en la polinormande y vigésimo en Roubaix después de participar en la escapada del día. Y Sebastián Grignard, un buen gregario para mantener a los líderes seguros o tiras del pelotón en cuanto sea necesario, especialmente en el pavés. Del Israel Premier Tech tenemos la confirmación del adiós de Dylan Teuns y el interesante fichaje de Alexei Lutsenko hasta la final de 2026. El kazajo cambia de aires tras 12 años y espera seguir destacando en las clásicas y las generales de pequeñas vueltas por etapas, buscando también sus oportunidades en las grandes vueltas. Otro fichaje que se podría anunciar pronto es el del pavésista Matisse Lubel, que llegará desde la Arkea según Le Telegram, mientras que Chris Froome reconoce que muy probablemente 2025 sea su última temporada como profesional, aunque podría estar abierto a considerar ofertas. Y según Nacho Lavarga, el prometedor español Pau Martí, tercero en el Giro Sub-23 y la Flecha Ardenera, no se irá al Movistar y firmará una extensión de tres años con el Israel. Seguro que incluye una promoción al primer equipo. Finalizamos este apartado con el 1X, Henrik Pedersen y Jonas Abrahamsen. El primero campeón de Europa Sub-23 y que ayer mismo alzó los brazos en el Tour de Provenir, ha firmado hasta el final de 2027. El plan era que en 2025 siguieran el filial Sub-23, pero como éste va a desaparecer, han adelantado su subida. Y de Abrahamsen tenemos que, tras desvelarse como un buen corredor de clásicas y uno de los más combativos en el Tour de Francia, la Brassel Stecken Classic o a través de Flandes, surgieron numerosos equipos interesados en sus servicios, a pesar de que tenía contrato con el 1X hasta el final de 2026. Pues bien, desde el equipo noruego no han tardado en extendérselo por dos años extra, 2028, incrementando sustancial y merecidamente el salario de Abrahamsen. El último capítulo de este vídeo se lo dedicamos al resto de ProTeams. Del Q26.5 tenemos la reincorporación desde el 1 de agosto hasta el final de 2025 de Filippo Colombo. Doctora por entrarse en el mountain bike la primera mitad de temporada. Además, Charles Magsot indicó que una posible llegada sería la de un sprinter que pasa bien a media montaña, David González, del Caja Rural, cuarto en la Ruta de la Cerámica. Y ya que estamos, además de la de Luis Aular, este mismo periodista comentó la posibilidad de que su genial dúo en el Tour de Lemusine, Jefferson Albeiro Cepeda, le acompañase en su salida al Movistar. Es cierto que al ecuatoriano le resta un año de contrato con el Caja, pero ya veremos que ocurrirá. Por cierto, vaya pedazo de temporada que lleva Cepeda, 750 puntos UCI. Y del Caja Rural os traigo también dos posibles fichajes, Tyler Stites, uno de los mejores del calendario norteamericano, primero en el Tour de Gila y segundo en VOC, y Lucas Cubis, que podría funcionar como reemplazo de Aular vista sobre una punta de velocidad y capacidad de superar la media montaña. De los otros proteins españoles, tenemos el rumor que enlaza a Euskal Tereus Caddy con Paul Genecan, un combatillo y rapidillo joven francés, la posibilidad de que Iman Ramiro Sosa pueda llegar al Ken Pharma desde el Movistar, aunque tiene otros dos posibles destinos, y una renovación y varias promociones desde el filial al Burgos VH. La primera es la del mongol Jean Valjam Saint-Bayard, por un año extra tras un primer de adaptación en el que no brilló mucho en el calendario asiático, pero si dejó buenos destellos, como en la prueba en ruta de los Juegos Olímpicos. Veremos como progresa en 2025 como puncher y escalador. Y en cuanto a los tres fichajes, desde el padrón Escortizo tenemos a dos españoles y un checo. Los primeros son dos punchers y todoterrenos, Daniel Cavia, el combativo ganador de la copa de España élite y sub-23, que ha firmado por tres temporadas, y Hugo de la Calle, que en el escorial se coronó campeón de España sub-23 en ruta, y también se impuso en la Vuelta a Castellón. Ha firmado un añito menos, al igual que Wojtek Minnick, con una planta de gran rodador y cierta punta de velocidad, vencedor del circuito Guadiana. Del Total Energies tenemos que, tras perder la batalla por Alaphilippi Buchmann, busca ciclistas de menor talla y tenemos cinco nombres. Valentin Getejo, ganador de etapa en bucle de la Magenne con el Decathlon. Faurian Dauphin, primero en la Crayce-Brice Elite con el final de la Arkea. Jonas Gens, procedente del campo amateur francés, aunque el CQ, Nantes Atlantique y otros equipos también andan detrás del ganador de la Soch-Breton y el Tour de la Manche. Y Lloris Delboff, ganador del Tour de Alsacia, que acompañaría a Alexandre Deletre desde el Saint-Michel a Aubert 93. Y finalizamos con el Tour de Tema Univet y sus dos nuevas renovaciones hasta el final de 2027. Hablamos de Niklas Andy Pedersen, un sólido Sprinter y Clasicómano que logró la victoria en la Sterva Nezvulle, y el Cicocrosser Landerlux, que ha sorprendido a todo el mundo en su primer año como pro, logrando top 10s en las generales de Noruega, Sibillo y Turquía, y también en clásicas como la Duarsdorget Hageland. Y con el resto de los ProTeams, dan por finalizado nuestro primer noticiero del mercado ciclista de verano. Recordad que este mismo jueves tendré disponible en el canal una nueva edición, en la que Astana, Bora o Kofidis cederán el protagonismo al Movistar, Quickstep, Ineos, Visma y Ui. Y si habéis llegado hasta aquí, ya sabéis lo que toca, like, comentario y suscripción. ¡Nos vemos pronto!